Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque lo quiero Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se dejo oír su voz Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se dejo oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escucho Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Llora conmigo si no te escucho Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escucho Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño, que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras Volver 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 Gracias por ver el video